Continuamos con las 7 preguntas para Leo en abril. Ahora vamos con la pregunta 3 y 4. ¿En qué aspecto me debo esforzar y que tengo mi favor? ¿En qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Leo en el mes de abril de 2019? ¿En qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Leo en el mes de abril de 2019? ¿En qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Leo en el mes de abril de 2019? ¿En qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Leo en el mes de abril de 2019? ¿En qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Leo en el mes de abril de 2019? ¿En qué aspecto se deben esforzar las personas del signo Leo en el mes de abril de 2019? Aparece una mujer. Bueno, si sos mujer Leo, te tenés que esforzar por lograr ese bienestar material. También puede ser, ya sea mujer o hombre, que hay una mujer que quiere lograr su bienestar material. Bien, la carta de la justicia. Tenés que estar tranquilo también. Gira alrededor de la mujer y de lo económico. Hay una mujer que quiere lograr su bienestar material, pero puede ser un tanto orgullosa o te la puede hacer difícil. Vas a tener que tener bastante, bastante paciencia con esta mujer. A ver, si sos mujer Leo, específicamente mujer Leo, te está diciendo que te tenés que esforzar en lograr tu bienestar material. Bien. Ahora, vamos a leer todas las cartas. Ya seas hombre o mujer Leo, en la segunda lectura, te está diciendo que hay una mujer que quiere lograr su bienestar material, que actúa en forma orgullosa o te la está haciendo difícil. Es una mujer bastante avara. Vas a tener que tener paciencia con esta mujer, pero actuar en forma independiente. ¿Qué significa? Tenerle sí paciencia, pero ver que no te cague. Vos buscar tu propio beneficio. Porque, fíjate, la carta de el 6 de Copa Invertido nos habla de burla, de engaño, de estafa. Tenerle paciencia, sí, te la hace difícil. Es una mujer difícil, una mujer avara. Tenerle paciencia, actuar en forma individual, pero no quitarle la vista de encima para que no te cague. En esto te tenés que esforzar. Vamos a la pregunta número 4. Vamos con el buzo, che. ¿Qué tenés a tu favor? ¿Qué tienen a su favor las personas del signo Leo? Y la mujer puede llegar a ser del elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Si no es la mujer Leo, puede llegar a ser una mujer del elemento tierra. Entonces, ¿qué tienen a su favor las personas del signo Leo? En el mes de abril de 2019. Ahí está. ¿Qué tienen a su favor las personas del signo Leo en el mes de abril de 2019? Bien. Si estaban en alguna dificultad económica, es como que obtienen una ganancia temporal. A ver, fíjate, el 5 de oro nos habla de dificultad económica. Y el 6 de oro invertido nos habla de ganancia temporal, de sacar provecho. Si están medio apretados de guita, es como que en abril obtienen algo. Algo temporal. Algo que les permite resistir esta mala racha económica. 3 de bastos. Justicia por mano propia. Sí. Bien. Vienen medio complicados de plata. Pero bueno, esto es como que... ¿Qué tienen a su favor? No sé. Les cae una guita, una plata, algo les cae que no tenían previsto. Y obtienen una ganancia temporal. Algo. Bien. Cuidar el capital. Reina de oros. Sí. Autocontrol. Bien. Están pasando por una racha, algunos leo, no muy buena, económica. Se están cuidando. Han tenido pérdidas. Y lo que tienen a su favor es eso. Obtienen una ganancia temporal. Les sacan provecho de una determinada situación. Que les ayuda esto a pasar esta racha de, entre comillas, desesperación, mala suerte. Les ayuda a resistir. Les ayuda a cuidar lo que tienen. Reina de oros. Bien. Buenísimo. Estas fueron las preguntas 3 y 4. Las espero en el próximo video para hacer las 5, las 6 y las 7. Por consultas personales. Enviame un correo a muysimpletarot.com O por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto. Y te cuento cómo es. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.